Yo me considero una persona que a través de la fotografía estoy constantemente buscando entender esta sociedad, el contexto en el que vivo y entenderme a mí misma y poder meterme a todos los lugares donde he querido para entender al ser humano. Me llamo Maya Godet, soy fotógrafa y soy mexicana. Yo de pequeña dejé de hablar, todo el tiempo era expresarme a través de la pintura. Entonces como que para mí fue como importante salir a la calle y fotografiar muchos temas y saber que ahí estaba la fotografía y no era algo que yo me lo había inventado. Siempre dudaba si era verdad o no era verdad. Yo no creo en la fotografía documental objetiva, o sea creo que es totalmente lo que uno es, lo que has vivido, lo que eres. Te enfrentas como a tus miedos, a tus fantasías. Algo que me ha sorprendido estos años que he estado fotografiando a la mujer y más en estas situaciones extremas, que de repente pareciera que es muy vulnerable la mujer, pero a la vez es de una fortaleza que sostiene una familia, un país, un pueblo. Me gusta ver que mis fotografías o mi trabajo rompe el silencio y provoca conversaciones, diálogos, discusiones. Para eso hago mi trabajo. Yo creo que México no cabe en una sola fotografía. Esta cultura tan variada, esta riqueza ancestral que tiene este país es lo que me hace ser orgullosa de México. Y siempre te encuentras con algo que no te esperabas. Buenas, malas. Por eso sigo fotografiando, porque es un país lleno de imágenes y puedes ver México desde muchas distintas perspectivas. Yo honro a este país dándole voz y cara a la gente que normalmente no se le da.